Hola, soy Miguel Contreras Cochcanino y el día de hoy vamos a hablar de cómo saludar y despedirte de tu pequeño. Él es Teddy, un pomeránea de casi 11 meses y se emocionan mucho. Y te voy a explicar por qué no debes de hacerlo de la forma que normalmente lo haces. Vamos a verlo. En estos dos ejemplos de la despedida y el saludo ya vimos que le dejamos demasiada ansiedad. El perro lo que está entendiendo es que nos vamos, no sabe si vamos a regresar. Y cuando llegamos con demasiada euforia, lo que no sabe es por qué llegamos con demasiada euforia, si él ya estaba tranquilo a lo mejor. Entonces nosotros estamos agravando ese problema. Ahora vamos a ver cómo debe de ser la manera correcta. Y de la forma correcta cuando llegas es mantener la calma. Puedes trabajar con él algún tipo de ejercicio, como en este caso la tensión. Que baje su cuerpo, las cuatro patas al piso y mire. Muy bien. Y entonces Teddy lo logró. Bueno, pues este video es una parte siguiente del video pasado que vimos, control de puerta. Bueno, pues Teddy está aprendiendo. Recuerda que a tu perro le estás dando la ansiedad tú. Ya hemos trabajado ansiedad por separación, pero esto es un poquito diferente. El cómo lo saludas y el cómo te despides le vas a dar tú. Esa ansiedad la puedes incrementar. Entonces siempre hay que relajar a nuestros pequeños. Que sepan que están en un lugar seguro y no todo lo contrario. Yo soy Miguel Conreras, Coach Canino. Si tienes dudas puedes verme en mis redes sociales. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.